Hola, hoy quiero que veamos algunas cosas nuevas, fundamentalmente en cuanto a trucos para meter notas, también para meter signos típicos y sobre todo trucos para velocidad. Para el ejemplo que quiero poner me gustaría que el compás fuera 4x4. Yo en Sibelius puedo meter un cambio de compás en cualquier momento. Una de las técnicas típicas en Sibelius, o una de las maneras en que está programada, es que los comandos de teclado sean muy fáciles de recordar. En inglés, compás es Time Signature. Empieza por la letra T. Doy a la T. Y como veis, me ha salido un cuadro parecido al que ya veíamos en la primera sesión, donde puedo elegir el compás que quiera con exactamente las mismas posibilidades que antes. Le doy a aceptar, donde yo ahora haga clic, sale ese nuevo compás. En este caso concreto, quiero que sea desde el principio cuando tengamos el cambio. Este 6x8 ahora me sobra, tan fácil como seleccionarlo y borrar. Muy bien, sabemos entonces ahora meter un cambio de compás. Quisiéramos saber también cómo meter un cambio de tonalidad, si fuera el caso. En inglés, tonalidad es Key Signature. Key Signature, que empieza con la letra K. Si doy a la K, me sale un cuadro donde puedo elegir la tonalidad que quiera. Si esta tonalidad yo la elijo para un compás concreto, me sale el cambio de armadura, me sale de manera automática la doble barra, etc. Supongamos que ahora lo que quiero es que esta nueva tonalidad aparezca desde el principio. Pues será tan sencillo, lógicamente, como elegir la tonalidad que yo quiera y hacer clic en el primer compás. Ya está todo cambiado. Bien. Ahora quisiera enseñaros una técnica de velocidad. Hay casos que pueden ser francamente agobiantes. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero meter aquí un tresillo. Doy, como sabemos, a Comando o Control si tenéis PC3. Ahora doy a las notas que sean adecuadas. Ahora resulta que quiero repetir este la sido. Vuelvo a dar al La. Vuelvo a dar a Comando o Control 3. Vuelvo a dar a las notas adecuadas. Ahora resulta que quiero meter otro tresillo. Repito el truco. Una vez más. Bien. Como la melodía fuera un poco larga, esta estar yéndome continuamente al teclado para tener que dar el tresillo llegaría a ser un poquito agobiante, un poquito exasperante. Hay una posibilidad en Siberius que es bastante agradecida. Si yo tengo algo seleccionado, por ejemplo, este compás, si doy a la tecla R, R de repetir, el compás se me repite completo. Ahora mismo no me importa demasiado si esas son o no son las notas que yo quiero tocar. El ritmo entre sí yo ya lo tengo metido durante una cantidad considerable de compases. Y ahora lo que puedo hacer de manera sencilla es tocar encima. Supongamos que fuera eso. Como veréis, lo he metido todo de una manera mucho más rápida. Me parece que ya lo veíamos en un capítulo anterior, como si queremos en armonizar una nota, el seleccionarla y dar a la tecla retorno. En casos posibles. Supongamos que queremos un acompañamiento como por ejemplo este. En el bajo. Aquí ningún problema. Pero ¿y si aquí quisiéramos un acompañamiento en corcheas del tipo silencio? Voy a meterlo a través del teclado de ordenador. Nota. Buscar su octava. Sumar el intervalo. Volver a sumar el intervalo. Lo siguiente. Vuelve a hacer corchea. Ahora volvemos a dar la nota. Volvemos a sumar el intervalo. Perdón. Volvemos a sumar el intervalo. Volvemos a sumar el intervalo. Una vez más. La nota. Sumo el intervalo. Sumo el intervalo. Para ahora volver a dar silencio. Poner la nota. Sumo el intervalo. Sumo el intervalo. Etcétera. Fijaos que ya la opción que acabamos de ver. R de repetir. No estaría evitando un trabajo. Puedo poner el acorde de manera muy sencilla. Y si de verdad esta textura se va a mantener durante un tiempo más o menos considerable. Esto está mal. Si esta textura se va a mantener durante un tiempo más o menos considerable. Merece la pena seleccionar la R de repetir y una vez más escribir encima. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo aquí para los acordes. Fijaros lo agradecido que puede ser. Acorde, acorde, acorde. Silencio. Acorde, acorde, acorde. Hay que tener un poco de cuidado, lógicamente, con no liarse uno excesivamente con qué parte ha escrito y qué parte no ha escrito. Pero eso es una costumbre que se coge con cierta rapidez. De esta manera hemos metido la música muy bien y muy rápidamente. Esto puede ser todavía más interesante si esa música tiene otros añadidos. La música normalmente lleva ligaduras, lleva matices, lleva de todo. Empecemos por ligaduras. Ligadura en inglés es slur. Empieza por S. Si yo tengo una nota y le doy la S, se me crea una ligadura a la nota siguiente. Una ligadura que puedo prolongar por medio de la barra espaciadora y va avanzando de nota en nota. Si por casualidad me pasara, ya hemos visto que con mayúsculas Sibelius hace lo contrario. Mayúsculas, barra espaciadora, va retrocediendo de nota en nota. De esta manera yo puedo meter fácilmente ligaduras. Os daréis cuenta que si de verdad esta fuera la intención, hubiera hecho muy bien en meter las ligaduras directamente desde el principio antes de copiar los compases. Ya estarían metidas para todas las notas. ¿Qué más cosas podemos necesitar meter? Una básica son los matices. Para Sibelius hay dos tipos de indicaciones para los instrumentos. Lo que se llama expresiones. Acordémonos de la palabra expresiones y de que empieza por E. Y las técnicas. Acordémonos de las técnicas y que empiezan por T. Básicamente, para que nos enteremos, las expresiones son las indicaciones que solemos poner debajo del pentagrama y las técnicas, las que solemos poner encima. Los matices, por ejemplo, los solemos poner debajo. Selecciono la nota. Si doy a comando en el Macintosh o control en el PCE de expresión, yo ahora puedo escribir ahí un matiz que Sibelius va a entender y va a tocar. Aquí nos encontramos con una de las pocas cosas de Sibelius que me parece que se podrían perfeccionar. Esta F está bien, quiere decir fuerte, pero no es la F típica que solemos ver en una partitura. Esta sería la manera de lograrla. Y ahora os contaré un truco. Doy a comando E de nuevo y ahora saco el menú contextual. El menú contextual que, como sabéis, se saca con el botón derecho del ratón o con la tecla control y un golpe de ratón. En ese menú contextual yo escojo el matiz que quiero y ahora ya me ha salido perfecto. La técnica me parece ligeramente farragosa como para emplearla continuamente. Con lo cual muchas veces en una partitura yo meto un matiz y hago este truco. Selecciono lo que tenga seleccionado mientras pulse la tecla Opción en el Macintosh, Alt en el PC, lo voy a copiar en el punto en el que haga clic. Esto es muy rápido y si fuera necesario es luego muy fácil escribir encima y ya queda correctamente formateado. Esta es una manera rápida de meter los matices que yo necesite. ¿De acuerdo? Las técnicas, en cambio, serían las indicaciones que van por encima de la partitura. Empleemos, por ejemplo, un violín. Si quisiéramos, por ejemplo, que alguna nota fuera en pizzicato, nosotros lo que pondríamos es pitch, ¿verdad? Damos a comando, control para el PC, T de técnica y escribimos directamente pitch. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Voy a aislar el violín para que lo oigáis bien. Si yo hago clic en un pentagrama, solo se oye ese pentagrama. Si quisiera volver a instrumento normal, de nuevo técnica, comando T, control T y escribiría lo adecuado, en este caso arco. Hay otras maneras de meter texto en Sibelius y algunos de vosotros encuentran más sencillo emplear solamente una de ellas y poner con esto todo el texto. La ventaja de hacerlo, como yo estoy diciendo, con comando E, con comando T, etc., etc., es que de esta manera Sibelius es capaz de reconocerlo y también de interpretarlo. ¿Qué más nos puede quedar por ver de lo básico? Reguladores. Un regulador en inglés es hairpin. Empieza por H. Si tengo una nota y doy a la H, me sale el regulador que, igual que la ligadura, puedo extender con la barra espaciadora. Igual que la ligadura, puedo volver para atrás con mayúsculas más la barra espaciadora. Si en lugar decreciendo fuera un decreciendo, ya sabemos que en Sibelius casi todo funciona al revés si doy a mayúsculas. Así pues, mayúsculas H, me meterá un decreciendo. Creo que con esto está visto lo más básico de lo que puede ser la introducción de notas en Sibelius. Quisiera llamaros especialmente la atención sobre R, repetir lo que tengamos seleccionado, sobre copiar con la tecla opción, selecciono, doy la tecla opción Alt para los que usen PC, y hago clic en el sitio en que quiero copiar, y otras técnicas. Si sois ágiles y eficientes en ellas, llegaréis a ser muy rápidos. Y yo creo que con esto lo básico está visto. Si queréis ver cosas más complejas, ya sabéis dónde encontrarme. Adiós.